Esto nace después de que con la musa Fornico me sale de dentro No sé cómo te lo explico, son secuelas de esos tacaletos del noventa y pico Desambriar y cocinar cada vez que me mastico Y el cielo está llorando a los Louis Armstrong Elaboro clásico como el lema de Neil Armstrong El cantante como la voz pero sin escarcha Donde me lleva el rap, allí voy a toda marcha Pegado a esta mierda como Stency Goleando como el Chelsea, trata el buque de estos crazies Si quieren fight aquí no hay mercy, no te la haremos sencilla Que demostrando no tramaras a estos MCs Raperos de Malibú como Stacy No puede encontrarlos en Pais del Pencil Hago que se vea fácil jugando en modo difícil Esto es pausar el IQ, no es apto para gente imbécil Voy con el Aragana al control de los aparatos Brandy pa' hacer este momento más grato Aguanta y prueba el extracto Con escuchar el guion te imaginas el acto Respira hondo, siente el impacto Doy un viaje en el Velorian cada vez que redacto De la movie que corre por mi face Soy actor, un insubordinado de la ley sin fracto Voy haciendo conexiones sin tomarlo a la ligera En busca de mis sueños sin saber lo que me espera Apenas inicia el viaje aún me falta carretera Lo único seguro es que seremos calaveras Mientras tanto drippin' in the loops Smoke in the street sin importar que vengan los groups Mientras tanto drippin' in the loops Aragana le play a esa mierda y apaga la luz Son estilos diversos compuestos Uno de los supuestos santos textos Son dos pretextos inéditos Estos con los pantalones bien puestos Grandesinos por cierto, no esperamos llenar los conciertos Aciertos en pocos intentos La experiencia la da el tiempo Escudriñado en el intelecto Como consecuencia el dialecto El mensaje es claro y va directo Para las mentes con poco conocimiento Sin perder los fundamentos Aprendemos de momentos Testigos de lo incierto Buscar la realidad es lo correcto Paradigmas resueltos que dejan como resultado esto Primero yo, después el resto Está claro lo que siento Me encontré conmigo mismo y salí del punto muerto Me alejé del egoísmo, me limpié del mal por dentro Exorcicé uno a uno todos mis miedos Se fueron en picada y sin frenos Chupé la herida, luego escupé el veneno La mejor medicina es este rap homogéneo Que pone a palpitar más rápido el corazón de este negro Coraza de hierro, me escudo el cuaderno Mi lanza al esfero Esto no es pasajero, esto es para siempre Mientras tanto trippin' in the loops Mientras tanto trippin' in the loops Mientras tanto trippin' in the loops Smoking the streets sin importar Que vengan los cops Mientras tanto trippin' in the loops Aragán, dale play a esa mierda y apaga la luz Mientras tanto trippin' in the loops Snow in the streets sin importar Que vengan los cops Mientras tanto trippin' in the loops Aragán, dale play a esa mierda Mientras tanto trippin' in the loops